Buenas tardes, yo soy el profesor Carlos Bedoya, soy el profesor de aspectos legales del comercio internacional. Este es el material de apoyo al material escrito que había enviado, el cual se refiere a los aspectos legales, a cómo funciona la parte legal de un país. Esto es extremadamente básico. Bueno, entonces le quería explicar primero qué era un país y por qué estudiamos lo que es un país. Estudiamos lo que es un país porque en comercio internacional son los países, comercio entre los países los que nos importan. Entonces, lo que nosotros vamos a llamar técnicamente Estado, Estado con mayúsculas, siempre Estado escrito con mayúsculas, va a querer decir país. Un Estado civil o Estado de ánimo o lo que fuere, va a estar escrito con minúsculas. Entonces tenemos una palabra Estado escrito con mayúsculas como sinónimo de lo que es país. Entonces, un país es, o un Estado es una entidad que tiene tres elementos sin los cuales no es un Estado. Uno es el territorio. Eso quiere decir que un país o un Estado tiene que tener territorio. No existe un país que no quede a ningún lado. Un Estado tiene que tener población. No existe país que no tiene ni un solo habitante. Y un Estado tiene que tener un Estado, perdón, un gobierno soberano, porque si su gobierno depende de otro gobierno, no es un país independiente. ¿Cómo sabemos que un país es soberano? Primero, porque los otros países le reconocen como un país soberano. ¿Cómo hacen ese reconocimiento? Y generalmente, digo generalmente porque no siempre los medios económicos dan, es abriendo una embajada. Hay casos muy particulares como el de la República China de Taiwán, que tiene embajadas en muy pocos países, pero que es un país que nuestro país, el Paraguay, lo reconoce y mantenemos una fuerte relación comercial con Taiwán. Entonces, esto no siempre un país tiene embajada en todos los países, pero es más raro. La normalidad es que la forma de reconocer que un país existe es abriendo una embajada. Ahora, hay otros casos. ¿Cómo se maneja nuestra relación con países como Nepal, donde no tenemos una embajada? Y generalmente, buscamos un país cercano con quien tengamos relaciones comerciales fuertes, como Japón. Y a través de la embajada de Japón, se manejan las relaciones con Nepal, o con Camboya, o con Vietnam, o con otros países, que no nos urge mantener relaciones comerciales. No vamos a complicar esto. Vamos a repasar nuevamente. Lo único que tenemos que entender es que hay tres elementos que tiene un Estado. Es territorio, población y gobierno autónomo, que significa soberano, o gobierno soberano o soberanía. Y un Estado moderno normalmente respeta una división de poderes que son el poder legislativo, el ejecutivo y el poder judicial. El poder ejecutivo está encabezado por el presidente de la república, es el que representa al país y está acompañado por sus ministros. El poder ejecutivo administra. Para nuestra asignatura, el poder ejecutivo es muy importante porque él y uno de sus ministros, que va a ser el ministro de Relaciones Exteriores, van a firmar los acuerdos internacionales, los convenios internacionales y muchos temas que tengan que ver con los tratados comerciales que podamos tener con distintos países. Otro poder del Estado es el poder legislativo. Y el poder legislativo, como su nombre lo indica, legisla, hace leyes. Tiene dos cámaras. En nuestro país tiene dos cámaras. Puede tener una sola cámara. Hubo tiempos en que se llamaba Cámara de Representantes. Hoy día, el poder legislativo tiene dos cámaras, que es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Entonces, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, cuando se juntan, se los suele llamar Parlamento o también se les suele llamar el Congreso. Entonces, el poder legislativo legisla, hace leyes, unos instrumentos llamados leyes. Y luego, el poder judicial, el poder judicial está compuesto por la Corte Suprema de Justicia, a tribunales y juzgados. Es el único poder que puede hacer cumplir las leyes. Y puede castigar también, entonces, para hacer cumplir las leyes. El poder judicial, como les dije, está compuesto por la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia tiene nueve miembros y sus integrantes también reciben el nombre de ministros. Luego, para seguir un poco el relato y el apoyo al material, vamos a tener en cuenta lo que se llama orden de prelación de las leyes. ¿Por qué tenemos en cuenta esto? Porque hay tal cantidad de leyes en un país que en realidad es imposible que el mejor abogado se lo sepa a todas. Que las sepa a todas es imposible. Hay una especie de ficción en la que nadie puede alegar que no conoce una ley porque si no, todo el mundo va a salir a decir yo no sabía o si no, no hubiera hecho. Pero, en realidad, la complejidad de las leyes es demasiado grande y para eso, a nivel internacional, se suele aceptar una forma de jerarquizar estas leyes que se llama orden de prelación de las leyes. Es decir, ¿cuáles son las leyes más importantes y cuáles son las leyes que le van siguiendo en ese orden? Y el que, uno de los teóricos de que se le adjudica haber hecho esta organización se llama Kelsen, por eso también le dicen pirámide de Kelsen. Entonces, la ley más importante en un país es la Constitución Nacional. La Constitución Nacional está escrita por un órgano que se llama Convención Nacional Constituyente que se junta para eso y luego se disuelve. La Constitución Nacional está generalmente descrita como o conceptualizada como la ley suprema de la nación o de un país. Quiere decir que ninguna ley que la contradiga, que le lleve a la contraria, pues no sirve. No es que uno va a muestrar la Constitución y ya no sirve. Eso es algo que tiene un procedimiento. Por debajo de la Constitución Nacional están los tratados internacionales ratificados por el Parlamento Nacional. Eso también está explicado en el material. ¿Qué quiere decir? Son tratados internacionales, son acuerdos a que los países llegaron y las firmaron sus presidentes, pero no sirven, no tienen validez mientras los parlamentos de ambos o a veces más de dos países los ratifique, le dé el ok al presidente. Esto sucedió muchísimo. Para que tengamos un ejemplo, en la época de Lugo, él había llegado a un acuerdo con Venezuela y para su entrada a Mercosur, su reconocimiento, y al Parlamento no lo aprobó. Entonces, no es que el presidente llegue a un acuerdo con un país y lo firma y ya vale, no tiene que volver a ser ratificado por el Parlamento. Una vez que está ratificado por el Parlamento, sí es válido y por debajo de esa categoría hay algo que se llaman las leyes. Las leyes, estamos ya en el tercer nivel, las leyes son el producto de la legislación del Parlamento o si queremos llamarlo del Congreso, que es el conjunto de senadores y diputados. No vamos a hablar aquí del proceso de creación de las leyes, pero, bueno, son las leyes que las creen el Congreso. Son de menor categoría que los tratados internacionales firmados por los presidentes y ratificados por el mismo Congreso, por el segundo nivel. Eso lo vemos ahora cuando se está queriendo rebajar los sueldos y los beneficios y ciertos vamos a decir ciertos beneficios que tienen los empleados de las entidades binacionales. El mismo Congreso tenía dificultades para incidir o para poder corregir eso a sumas astronómicas que ganaban porque el Congreso solo puede hacer leyes y estos son tratados internacionales ratificados por los parlamentos de dos países, en este caso de Paraguay y Argentina y Paraguay y Brasil. Pero, bueno, es para hacerle entender que es el tercer nivel y por qué si los convenios y los tratados internacionales son aprobados por el Congreso y se convierten en leyes y por qué no se hace nomás eso por una ley porque tiene un proceso más difícil y tiene otro valor más elevado es sumamente importante para hacer cumplir o para poder entender lo que son los aspectos legales de comercio internacional y luego vamos a volver a repasar Constitución Nacional tratados y convenios ratificados por el Parlamento Nacional las leyes luego en un nivel inferior van a estar los decretos los decretos los decretos son las decisiones ciertas normativas que dicta el poder ejecutivo y recordamos que el poder ejecutivo es el presidente solo el poder ejecutivo da decretos y luego eso se puede reglamentar con este decreto creo que un decreto fue el de toque de queda por llamarlo de una forma poco técnica este aislamiento social que estamos teniendo porque no se puede llamar al Parlamento a ver si discuten si este es conveniente o no es conveniente en un estado en ese estado y hay muchísimas situaciones en que el presidente por si toma esas decisiones y esas decisiones las emite a través de un decreto por debajo de las de los decretos van a estar las ordenanzas de las gobernaciones que tienen realmente muy poco son pocas son conocidas y realmente yo no conozco ninguna que tengan cumplimiento muy fuerte que están emitidas por las juntas municipales y las resoluciones de los gobernadores eso sí es mucho más efectivo igualmente en a nivel municipal existen existen ordenanzas las ordenanzas son las que hacen el la junta municipal y los luego lo tiene que ratificar otra vez el intendente o en el caso de las ordenanzas de gobernación pues el gobernador y más abajo otra vez está algo que se llaman que podrían ser los contratos generalmente no se los estudia los estudiantes de derecho cuando hacen los cursos introductorios de derecho a los contratos los dejan aparte pero para el comercio internacional es extremadamente importante porque porque los contratos son acuerdos a que llegan o particulares o llegan particulares son personas comunes y corrientes comerciantes empresas o pueden ser agentes del estado un estado y un particular ahora hay países que están comprando de empresas extranjeras insumos como mascarillas respiradores etc y que no están reglamentadas en una ley no están contenidas en una ley pero no contradicen la ley y una vez que se establezca este contrato este contrato sirve como una ley entonces yendo a lo más simple vamos a hacer un repaso de la lección de hoy que es un estado es un país un país tiene tres elementos sin los cuales no puede existir que son territorio población y gobierno autónomo o soberanía y luego el estado se gobierna mediante tres poderes que es el ejecutivo el ejecutivo administra el legislativo como su nombre lo dice hace las leyes y el poder judicial hace cumplir las leyes y el orden de prelación de las leyes va a estar establecido por la uno la constitución nacional dos los tratados internacionales ratificados por el parlamento y convertidos en ley tres las leyes cuatro los decretos del poder ejecutivo luego las ordenanzas los reglamentos y los contratos entonces esto esta esta pirámide de Kelsen esta esta forma que le estoy explicando al introducir contratos es muy particular para para ustedes que son alumnas de comercio internacional en la próxima clase vamos a hablar de lo que es el derecho público y el derecho privado y en qué afecta a nuestra materia espero que pasen un buen fin de semana en el transcurso de la semana vayan llenando los el cuestionario en el que tenemos diez preguntitas que va a ser uno que es el estado ya lo hemos contestado el estado si quieren pueden buscarlo también alguna definición corta el estado se suele decir es la organización jurídica de la nación el segundo qué elementos son indispensables para que un país sea un estado y que tiene que tener gobierno soberano tiene que tener territorio población y gobierno soberano la tercera pregunta que les hago es cuáles son los poderes del estado el ejecutivo legislativo el judicial y con sus respectivas funciones que ya les he explicado tenemos también que se entiende por orden de prelación de las leyes que es el orden de jerarquía de las leyes o de qué ley es más importante que otra para que no colisionen para que no se contradigan y para que se sepa cuál es la ley que se cumple qué y qué cuerpo legislativo redacta la constitución nacional es un cuerpo que se va a llamar convención nacional constituyente sólo se llama cuando se va a redactar la constitución luego eso desaparece se desconvoca quiénes redactan las leyes las leyes están redactadas por el poder legislativo quiénes redactan los decretos los decretos están redactados por el poder ejecutivo y qué requisitos el poder ejecutivo y también puede ser vamos a decir esto puede ser propuesto por por sus ministros pero siempre va a ser el presidente el que el que el que lleve el tambor batiente en lo que es el poder ejecutivo el poder administrador del estado y qué requisitos deben tener los tratados y convenios internacionales para que sean válidos deben estar ratificados por el congreso o si queremos decirlo por el parlamento y luego el último ejercicio es completar la pirámide de Kelsen que es poner en orden el orden de prelación de las leyes bueno con estas explicaciones espero que sea más fácil hacer la tarea la cuelgan en la plataforma por favor vamos a tener toda la consideración posible con todas y hablo en femenino porque son todas todas mujeres mis alumnas en el listado y pero quiero que todos los trabajos estén en la página porque sólo esta sólo esta plataforma sólo Classroom es la que puede servir de registro entonces si están teniendo alguna dificultad en comunicarse en acceder a un lugar con buena conexión pues vamos a esperarnos salgan a un lugar hagan esta tarea y la cual no hace falta hacer algo muy largo es como hacer la tarea es como decir presente buena suerte y bueno continúen con las otras materias